Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a explicar qué es y cómo funciona Octay. Octay es un procesador de pagos en el que podremos enviar y recibir dinero sin ningún problema. Bien, estamos en la página principal y como veis aquí está personal, está tarjetas de pagos para hacer transferencia de dinero, monedero digital, promociones. Aquí está seguridad, programa de referencia y honorario. En negocios, pues aquí está aceptando pagos, los beneficios, monedero digital, la banca en línea, verificación de clientes y aquí lo mismo. Aquí están soluciones para el sector de la industria, aquí está el soporte por si tenemos algún problema, los desarrolladores y aquí tendremos nuestra cuenta. Los diremos abajo y como veis podremos utilizar estas formas para pagar por visa, mastercard, maestro. Hay más de 115 métodos y obtienes de pagos y podremos registrarnos por servicios a negocios o por personal. Y bueno, eso era lo más importante que teníamos pensado. Hay pagos en otras plataformas, es decir, Octay ofrece procesamiento de pagos en línea para escritorio de ordenador de mesa, tableta electrónica o teléfono móvil. Y bueno, eso era todo por hoy. Espero que lo hayáis entendido y si no, pues me lo dejáis en un comentario o cualquier duda que tengáis. Y nada, nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!